Cuba Información Noticia de impacto en diarios digitales de temática cubana financiados por Washington. 99 personas fallecieron en la isla tras recibir vacunas cubanas. Cierto, pero falta decir que son el 0,003% de la población vacunada. De la que solo enfermó el 0,8%. Ambos datos homologan la eficacia de las vacunas cubanas. Y es que la campaña contra el sistema sanitario de la isla es brutal. En respuesta, un grupo de su comunidad científica ha enviado una carta al presidente Joe Biden tras constatar que él mismo es objeto de la manipulación más burda. Biden llegó a calificar a Cuba como estado fallido por su débil manejo de la pandemia cuando, en números relativos, presenta cinco veces menos muertes por COVID-19 que Estados Unidos. Biden se atrevió incluso a ofrecer vacunas a Cuba, cuando este es el único país de la región con las suyas propias, en cantidad suficiente y con un proceso de inmunización que, al ritmo actual, culminará en cuatro meses. La carta recuerda que son las últimas 243 sanciones las que han cerrado a la isla las pocas fuentes de ingreso que le dejaba el bloqueo y que, sin efectivo para importar insumos y materias primas, la vacunación se ralentiza. El Congreso señala podría levantar todas las sanciones, como exige cada año la Asamblea General de la ONU y acaba con un llamado a la colaboración, no a más confrontación entre Estados Unidos y Cuba. Pero de todo esto, silencio en las redacciones, donde parece que está dada la orden. No mencionen el criminal bloqueo contra Cuba. ¡Gracias por ver el video!